El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, radio show. Aquí estamos, así somos y así seguimos la tarde de este martes. Contento de que tú estés conectado con nosotros, con el mejor equipo de la radio, libra por libra. Minuto a minuto, todo lo que pasa en este programa, el show menos predecible de la radio. Vamos a recibir a un hombre que tiene un planteamiento radical, poco ortodoxo y muy frontal, digo, en la tribuna de él. Porque a veces hay gente que son guapísimos en su casa, cuando salen para la calle, ¿no? Vamos a ver. Yo quiero que ustedes, antes de presentarlo a él, escuchen cómo él se expresa y qué vamos a debatir en este programa. Luego de escucharlo a él, yo lo presento formalmente. Escuchen. Porque el pasado es importante. Claro que el pasado importa. Y yo estoy en mi derecho de saber tu maldito pasado si voy a tener una relación contigo. Y voy a decir algo, odienme, en los comentarios, acávenme. Ustedes, las mujeres que han estado con más de seis, siete hombres, ocho hombres, ustedes no sirven para tener una relación seria. Usted no sirve para ser esposa. Y usted no sirve para ser ama de casa ni para ser la señora de fulano. Porque después de que acaban con el mundo y los años más importantes de su belleza y de su feminidad, se lo dedican a rapar a los locos, discoteca, dream, party, concierto, el diablo, el diablo, el diablo. Después de que los mejores años de su vida, espérate, no se guardaron exclusivamente, no guardaron su exclusividad. Entonces ahora que se le está acabando el tiempo, quieren venir y que hay la niña pescuando. Y la boda del vestido blanco. El vestido blanco significa pureza y castidad. Y eso es todo lo que tú no has hecho en tu vida. Tú te has pasado tu vida cogiendo bimbolo y bebiendo... Dios mío. ...y cogiendo bimbolo sucio. Dios, padre, Dios. Que le gusta, di que... Ay, lo más excitante es un hombre que conocí en un teteo. Y me agarró abajo de una escalera y me calibró. Y después tú quieres venir a estar exigiendo hombre de alto valor y quieres estar exigiendo hombre de postura. Y quieres estar exigiendo que uno la exhibe en las redes sociales. Pues yo conozco un caso de un tipo que la tipa que me exhibe... Antes de que él hable, quiero decir a las muchachas que manejen sus emociones y que no le marchen entre todas para que la entrevista fluya. Aquí está en la cabina de Cifrito Radio Show. Invítame en RD. Vamos a... Hermanos, saludos, buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Agradeciendo la invitación, verdaderamente no hay mejor momento o mejor oportunidad en el caso de el trabajo que nosotros estamos haciendo que venir a traer nuestro mensaje a esta plataforma. ¿Está la vestimenta y los lentes parte de un formato, de un personaje? ¿O coincide la ropa? Yo pertenezco al programa El Ministerio de los Hombres. El Ministerio de los Hombres. Explícame en qué consiste. El artista urbano y empresario, énfasis, surgió con la idea brillante de formar un equipo, un panel para defender la masculinidad que hoy en día está en riesgo. ¿Está en riesgo? Por completo, por completo. Y no solamente la masculinidad, sino de que se ha predicado un falso mensaje de que la mujer ha sido oprimida a lo largo de la historia. Y eso no es cierto. Los hombres hemos sido oprimidos y estamos siendo oprimidos hoy más que nunca. Bueno, pues entonces bienvenido al programa. Esto no será un careo. Esto va a ser una confrontación de ideas. Excelente, claro que sí. Así que cualquiera de mi compañera que quiera de repente comenzar. De acuerdo con el debate. Tú sabes que de inicio me llama la atención de que el hombre ha sido oprimido. La primera vez que yo escucho esto y mira que yo soy antifeminista. ¡Oh! Sí, sí, porque yo entiendo que hay cosas que están fuera de lugar, pero es la primera vez que escucho decir que el hombre ha sido oprimido durante muchos años de la historia o durante toda la historia cuando todo el mundo sabe, conoce, el que lea aunque sea un poquito conoce de que la mujer siempre ha sido utilizada como objeto y que por ende se ha formado este movimiento feminista que exageran algunas cosas pero que tienen razón en muchas. Pero dame por lo menos dos ejemplos en cuáles escenarios el hombre ha sido oprimido. Allá voy, allá voy para contestarle a la chica. Perdón, tu nombre, perdón. Yulay. Yulay. Tú me puedes decir muñeca, me dicen así a veces. Tú no conoces a Yulay. Perdónen mi ignorancia con relación a ese tema pero de los medios de aquí conozco poca cosa. También responde, responde. Vamos a ver. Este, la mujer, el movimiento feminista surge con lo que se llamó el segundo movimiento sufragismo, el sufragismo universal porque exigía el derecho al voto. Sí. Solamente los hombres podían votar por el primer sufragismo. Antes no votaban los hombres tampoco. Solamente podían votar los de grandes familias, los de abolego, los de los de, los que eran cercanos al rey y todo ese asunto de la monarquía. Entonces, solamente votaba el hombre por un asunto de guerra porque el hombre era obligado a ir a la guerra. Entonces, ya que ustedes están obligados a ir a la guerra, voten ustedes si quieren a este candidato pro guerra o si quieren a este que tiene un discurso de paz. Uno pro paz. Por eso era que la mujer no votaba porque nunca ha sido obligada a ir a la guerra. El hombre muere en campo de batalla, el hombre tiene una tasa de mortandad inferior a la de las mujeres en todo el mundo, nosotros morimos más. ¿Conocen ustedes las estadísticas de hombres que mueren en accidentes laborales, por ejemplo? No. Nosotros encabezamos el 97, 98%. ¿No será que quien se encarga más de ese tipo de trabajo obrero es más el hombre que la mujer? Claro que sí. Y eso es parte de... Por tal motivo, a nivel per cápita, debe ser más el hombre. 100% de acuerdo. Sin embargo... ¿Qué porcentaje que muere de ustedes? Casi el 100% de muerte. ¿A nivel? ¿De muerte? ¿Pero a nivel qué? Trabajando como obreros o trabajando en ese... Muertes por causa laboral. ¿Y el porcentaje de mujeres que mueren a manos de los caballeros? ¿Cuál es el porcentaje? Ay, no, man. El de feminicidios. Esas son otras estadísticas. ¡Son muertos todo el mundo! Está bien, mi amor. El que se murió se jodió. Pero tú estás... Continúa, continúa. Tú estás desvirtuando, ok, ciego con lo que decía, para acá ya y ahora, en el tema de los feminicidios que no existen. Este... ¿Qué no existen? Bueno, prosiga, prosiga. Los feminicidios no existen. A prosiga. La mujer, tú me decías, Robert, los trabajos pesados y difíciles solo lo hacen los hombres. No, no, no solo, pero en su gran mayoría tú te encuentras en la parte laboral, obrera. En su gran mayoría, la parte obrera. Sí. Los que trabajan minería, los que trabajan metalurgia, los que hacen trabajos marinos, difíciles, trabajo de construcción, de arar calle, todo ese asunto, porque la liberación femenina, el feminismo, busca igualarse al hombre en los puestos de altura. ¡Oh! Yo quiero ser como el hombre en ser... A nivel ejecutivo. A nivel ejecutivo, a nivel de VP, pero esa es la falacia de la falsa superioridad. Las mujeres ven a los hombres siendo presidentes, siendo senadores, diputados, quieren eso, pero los peores trabajos del mundo, los trabajos más denigrantes, más tristes, los trabajos más, incluso asqueantes, antigiénicos, son llevados a cabo por hombres. Por eso yo hablo de que el hombre es oprimido. Pero físicamente hablando, la mujer no tiene la fuerza, la fuerza física. Es cierto. Ni muscular de un hombre, hermano. Vamos a estar claros. Por eso, claro, por eso es que el hombre y la mujer no son iguales. ¡Oh! No, claro que no. La igualdad, tú no estás de acuerdo en eso para nada, en ningún escenario. Yo estoy de acuerdo en la igualdad jurídica, que tampoco existe, porque hay más de 400 leyes que favorecen a la mujer por encima del hombre. Ahí sí te la doy. La igualdad jurídica no existe. No, 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 no. Hermano, mírame, eso da pena. La cantidad de hombres que a nosotros nos escriben todas las semanas, que nos escriben a diario, mujeres que le quitan sus hijos injustamente, mujeres que se divorciaron de ellos por ellas. intentan haber sido agredidas, el tipo está preso. Mira, hay un programa mucho que se refirió a nosotros. ¿Programa mucho? Sí, una copia de este, una copia barata, muy mala de este. Porque a diferencia de ustedes, aunque me ataquen entre todas, atáquenme, pero ustedes son profesionales. Ustedes saben hablar. Diferirlo es atacar. Sí, pero es parte de la dinámica del debate. Ustedes son profesionales, saben hablar, se han formado, se han educado. Yo he visto a Karol Brito en vivo, en show y cosas, y las veces que te he visto, he dicho, qué talento para animar, qué energía, esta muchacha que vibra, al igual que todas ustedes, mira a Sandra, a Denisto, entonces, aquel no, aquel otro programa, que acabo con eso, porque no viene aquí a mencionarlos a ellos, pero están encabezados los micrófonos por mujeres que no representan a la mujer dominicana. Ya tú sabes. No son una representación, ustedes no deberían ni siquiera tener un micrófono abierto. Mira, vamos a entrar en materia con relación a estas declaraciones. Utilízate unos términos ahí. Sí. De que la mujer que tenga 5, 6, 7 hombres ya no tiene derecho a exigir nada. ¿Fue lo que estoy interpretando bien? No, eso no fue lo que dije. Ok, ¿qué tú dijiste textualmente? Yo dije que, de acuerdo a mi opinión, la mujer que tiene un pasado sexual promiscuo no califica para ser ama de casa o para ser la esposa de un hombre del toalón. ¿Lo promiscuo entre en 6 parejas o 7 que hayan tenido? 6 o 7 hombres. No, lo promiscuo... ¿Dónde está la promiscuidad? No, lo promiscuo es promiscuidad, porque eso es relativo. Una mujer de 40 años no va a tener un pasado sexual igual que el de una posiblemente de 25, de 22, de 21. Cuando yo hablo de promiscuidad, hablo de la mujer que no fue exclusiva con su cuerpo. Ah. Déjame hacerte una aclaración. Sí. El hombre se enfoca en el pasado de la mujer. Eso es así, ¿eh? Ajá. Y ustedes, las chicas, se enfocan en el futuro del hombre. Eso es estadístico. Y eso es porque la mujer es hipergámica. ¿Qué significa hipergámica? ¿Qué es hipergámica? Yo me enamoro de un hombre que me supera. Ajá. Yo me enamoro de un hombre que puede representar sustento para mi familia. Ay, el tipo vino preparado, el tipo vino ready. Por eso a ustedes le gusta el hombre más alto. Bobo. Más fuerte que ustedes. Bueno. Hay un punto que yo no entiendo porque tú dices mucho de que la mujer tiene que conservarse para el hombre, de que la mujer tiene que conservar su cuerpo, su tiempo, los mejores años de su vida. Pero tú no crees en que nosotros somos una vela prendida que en cualquier momento nos apagamos. Y si yo por estar conservándome, mi amor, se me pasa el tiempo, me muero mañana y no le doy uso a esta piel, ¿entonces en qué quedamos? Bueno, eso depende, tú como mujer, ¿qué es para ti lo prioritario? Si para ti lo prioritario es darle uso a tu piel y disfrutar del sexo a lo loco, esa es tu decisión. A lo loco. Sí, claro, no compares al hombre y la mujer. Ahí es. Desde el punto de vista físico ni siquiera es igual. No, no es por eso, yo lo puedo explicar también. Entonces el hombre sí puede tener muchas mujeres, ¿es válido eso? El hombre puede y la mujer puede. Ahora, es lo mismo un hombre que se haya dado 50 a una mujer que se haya dado 50 no es lo mismo y yo lo puedo explicar. Biológicamente hablando no. Ángel, ¿de dónde tú sacas esas teorías? Porque de verdad yo me estoy complicando, mi amor, ¿por qué dice eso? ¿Eso no tiene que ver? Ok, ok, sí, sí. Hay estadísticas que lo comprueban. Por ejemplo, hay algo que se llama Instituto Federal de Alemania. Ajá. Ustedes dirán, pero eso es Europa, eso no tiene nada que ver aquí. Voy allá, voy allá. ¿De qué se encargan ellos? Voy allá. De sacar estadísticas en base a las estadísticas sociales y familiares. Y hay un instituto... En base a comportamiento. Sí, en base a años de estudios para luego arrojar una estadística final, para luego decir esto es así. Ok. En el caso de Estados Unidos está el Instituto Federal de la Familia de Norteamérica. En internet aparece como Quick, no recuerdo exactamente, pero todos esos datos pueden googlearse. Por ejemplo, ¿qué arrojan esos datos? Ajá. Que la mujer, mientras más pasado sexual haya tenido, pierde la capacidad de apego. ¿Por qué el sexo no es igual cuando un hombre se da a una mujer? Cuando un hombre se da a una mujer, pierde la capacidad de apego. La mujer la pierde. El hombre no. El hombre se da a una mujer y tú ni del nombre te acuerdas y no te interesa esa tipa. Cuando una mujer se acuesta con un hombre, hay un vínculo emocional. ¡Ay! Y la mujer... La está aplicando. Cuando el hombre se da a una mujer, escúchame, ¿tú sabes lo que es para uno eso? No sé si puedo usar para la rata. Sí, sí. Téminos suaves. Téminos suaves. Lo estoy haciendo ahora, Lo estoy haciendo. Para el hombre, darse a una mujer es un orgasmo de un ratico. Para la mujer... Es un involucre. No, no, no. La mujer segrega una hormona llamada oxitocina cuando tiene sexo con un hombre, aunque no lo conozca. Y esa hormona llamada oxitocina es la misma que segrega cuando amamanta a su hijo. Una hormona de apego. La está aplicando. Entonces, el hombre que tiene sexo está mal en fidelidad. Yo lo vine aquí a premiar. Vino preparado. Pero el hombre... La está aplicando, ¿verdad? Porque yo no sabía que los hombres tenían orgasmo. Para mí, el hombre eyaculaba. No, hay orgasmo masculino y hay orgasmo femenino y hay eyaculación femenina, eyaculación femenina. Pero eso yo lo aplicaré cuando me invierte Jessica para allá una cosa. Continuamos, continuamos. Aquí venimos. El hombre, cuando tiene intimidad, cuando tiene sexo, el hombre, eso fue una cosita de disfrutarla y me gustó y me la di y no me importa esa tipa. Pero la mujer involucra emoción. La mujer involucra emoción. La mujer involucra sentimiento. Por esa razón, cuando el hombre es infiel, la familia puede sobrevivir. Pero cuando la mujer es infiel, la familia se destruye. Porque ustedes se acuestan con un hombre diferente a su esposo porque se enamoraron de ese tipo, porque hay un vínculo fuerte con él, porque ya hubo conversaciones, porque ya hubo intercambio de fotos allá para acá. ¿Los hombres no? No, siempre no. No, mayormente no es así. Ok, otro dato. Estadísticamente hablando. Estadístico también lo pueden googlear. Ustedes sabían que en Europa, en Occidente, el 80% de divorcios los ponen las mujeres. ¿El 80%? ¿Y en Estados Unidos más de 60? ¿A qué se debe? Yo pensaba, en un principio, que la mujer ponía el divorcio por infidelidad. La mujer pone el divorcio por que ella se enamoró de alguien porque dio cabida, dio apertura a su vida personal con su pareja, con su familia y entró en lo que es un triángulo sentimental. Eso causa muchos divorcios puestos por mujeres y porque gana buen dinero y no necesita al hombre. Estadísticas dominicanas con toda la estadística europea. No, no hay. No hay aquí. Te voy a explicar por qué, mi amor. Yo estoy aquí. Pero ¿por qué aquí no existen? ¿Por qué? Fácil y sencillo. Discúlpame. Lo que pasa es que, por ejemplo, ha mencionado potencias a nivel de... Alemania. Él mencionó Alemania, Estados Unidos. Estamos hablando de verdaderos países. Esta es una media isla. Esta es un solar que no sé raro. Aquí convivimos dos o tres personas con luz. Aquí hay luz y un solar. No, pero es la verdad. cuando él vino a mencionar Alemania y Estados Unidos, que son países que tienen estadísticas hasta de cuántas cartulinas hay de esta, aquí qué es lo que hay, dime. Aquí se hizo un censo para lo que se sintieron mal. Aquí se hizo un censo que se gastaron más de dos mil millones de pesos. Ahora, ahora. Y aquí no se sabe qué dice el censo. ¿Ustedes lo sabían? Esto no es un país. Mira, no me provoque porque me voy a salir de la cabeza. Pero entonces, ¿por qué tú te expresas así de la mujer? ¿Cómo yo me expreso? Porque, como tú, te escuchaste en ese video. Porque yo... ¿Cuál es mi cámara? Ya se coge esa mirada. Como cualquiera. Usted se puede mirar y por lo que te expresa. De manera despectiva. Mujer dominicana, en el programa El Ministerio de los Hombres no somos antimujeres ni somos misóginos, como dijeron las cariñosas de otro programa. Nosotros somos a favor de la mujer que honra a su familia, la mujer que honra a su matrimonio, la mujer que se guarda, la mujer que no se regala o que no se vende. Nosotros somos a favor de la mujer femenina. ¿Tú sabes lo que quiere un hombre de una mujer? ¿Tú sabes lo que quiere? ¿Qué quiere? Contra a la señorita a los 32 años. Que la crie. No, te voy a explicar Que la crie él. Uno de nuestros programas, de los primeros programas del Ministerio de los Hombres, ¿sabe cómo se titula? Sí. Una mujer de la calle es mejor opción para esposa. Ah. Un vaya recatado es mejor. ¿Pero te está contradiciendo ahí el argumento que tú diste ahorita? No, 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 no. Porque no es lo mismo una mujer que se dedica a vender su cuerpo en un cabaret, en un sitio de esos, que dice un día ya no quiero más estas vidas que antes y un hombre va y la saca de ahí y se convierte en la mejor esposa y valora lo que tiene ahora. ¿Tú permites a partir de este momento? A la mujer que se regala por vagabunda. ¿Tú me permites a partir de este momento ahora que entremos ya en una dinámica de preguntas y respuestas cortas? Pero espérate, yo quiero ir ahí. Ah, vamos a ver. Porque tú dices que estás de acuerdo o apoyas a la mujer por lo menos que se prostituye, que lo está haciendo por una necesidad Yo no la apoyo. Escucha, dijiste que era más importante esa o tiene más valor para llevarla a un matrimonio, para llevarla a un hogar que la que lo hace gratis. ¿No lo acabas de decir? No exactamente eso, pero haz la pregunta. Dijiste que una mujer que se vende, que se prostituye en la calle un tiempo y luego se casa que es más válida o puede ser mejor opción que una que no se está prostituyendo por dinero sino que lo está haciendo libremente y gratis por llamarlo así. Y que lo permiten Ahora, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, hablando popularmente del millaje de ambas porque no te estoy entendiendo, te estás contradiciendo. Al final, lo haga por dinero o lo haga gratis, al final lo están haciendo, están agabundeando, están cuereando, que me perdonen los oyentes, al final lo están haciendo las dos. Entonces, no te estoy entendiendo en esa parte. Explícame y aclárame. Fácil y sencillo. Yo, así como ustedes me ven, he vivido mucha cosa, he estado casado, he conocido chicas, los muchachos del Ministerio de los Hombres, todos, ahí yo soy el más joven del elenco, todos tenemos historias que contar. Tienen sus millas. Sí, y nosotros hemos coincidido en una cosa. Una mujer que su pasado haya sido que lo dio por gusto y que me llevaron un yate y ahí fluí. Me llevaron un risol y ahí pagué. Me invitaron a una villa y como yo no puse dinero, pagué con otra cosa. Esa mujer de ese pasado es difícil que se restaure para un matrimonio. Sí, esa mujer arrastra emociones. ¿Y la prostituta? Y arrastra frustraciones. ¿Tú sabes qué pasa con la prostituta? Ajá. Que esas mujeres se echan arriba un patanita, un chofer de carro público, un limpia botas, si tiene su cuarto, esa mujer tiene que fluir. Y llega un momento en el que un hombre le ofrece la estabilidad de un hogar y ella ve que tiene su televisor, su greca, su cosa. Escúchame, escúchame, estoy respondiendo. Dale. Y esa mujer valora el cambio de vida que un hombre le está ofreciendo. Préstame atención. La que fue vagabunda porque yo me lo merezco y soy empoderada y mi piel es mía y la disfruto, qué sé yo quién. Es un pájaro, agachao. Bendecida. Sí, es posible yo esa pájaro agachao. Sí, bendecida. Esa que su juventud la está utilizando para darse con aquel, con aquel, con aquel, con aquel, con aquel. El hombre con el cual ella se trata de estabilizar. Oye, metabaina, que eso es así. La mujer es más emocional que el hombre, el hombre es más racional. Las emociones, todo lo que le hicieron en el pasado, el que le pegó cuerno, el que le dio dos galletas, el que hizo de todo, lo manifiesta contigo. Permítemele a que Candy te haga una incómoda. Mira, una mujer, una mujer que tenga para ya terminar y pasarle la palabra a Candy, una mujer, cual sea la circunstancia y cual sea la vida que esté llevando, sea por dinero o no sea por dinero, cuando se quiere restaurar, como tú lo dices, cuando quiere ya formar un hogar, que se quiere casar, que te quiere una estabilidad, cuando se enamora, se quitó de cualquiera de las dos maneras lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? No me has dado para aclarar. Entonces yo como hombre tengo la facultad de elegir y tengo el derecho de decidir si quiero una de poca milla o si quiero una con el mi quiero en 100. Sí. ¿Sos son términos feos? Sí, es posible. Son unos argumentos feos. Es posible. Ok, lo voy a decorar. Para tú contraer a una mujer con poca milla, tú vas a tener que coger la de 14, 13, 12 años y hoy en día menos. Ella va a tener que criar. Ni hoy en día, ni siquiera la de 13, ni de 14, de 15, porque vemos que en la sociedad que vivimos hasta las niñas ya están en la calle a esa edad. Entonces, ¿cómo tú la vas a buscar desde la barriga de la mamá? No, eso es falso. ¿Para que tenga pocas millas? No, eso es falso. Eso, eso, esa falsa niña. ¿Quién ha tenido un pasado en su vida? Vino ready. Todo el mundo ha tenido un pasado. Entonces, ni tú ni nadie tienen derecho de juzgar a nadie por un pasado. No, yo no tengo derecho a juzgarte por tu pasado, pero tengo derecho a decidir si te quiero como mi esposa. Pero tú dijiste ahí en tu argumento que una mujer que tenga un pasado como el que tú dices, oscuro, vamos a decir, no puede exigir en un matrimonio que no puede exigir que se le publique que no merece ser honrada. Y no tiene derecho a que la publique. Eso fue lo que tú dijiste, Ángel, mi amor. Eso no fue lo que yo dije. No tiene derecho a que la publique. Ay, Dios mío, pero está ahí. Pero el video está ahí. Por eso mismo. Y podemos compararlo con lo que yo estoy diciendo ahora. Ay, ahora es una cosa y tú dijiste otra ahí. No, es la misma, es mi mismo discurso. Yo dije, yo dije que la mujer que tiene un pasado numeroso no sirve para familia estable, lo demuestran las estadísticas y lo demuestran experiencias personales. Óyeme, todo hombre que ha tenido una mujer que se enamoró de ella, que la mudó, que se casaron, lo que sea, y que la relación se terminó por la razón que sea que se haya terminado apunta a lo que fue una mujer que viene de un pasado que ya no tiene capacidad de apego. Venga acá, en algunos campos, en algunos campos del país se tiene por tradición que yo lo he escuchado que la mujer es que se debe buscar como la vaca por raza. ¿Tú has escuchado ese término? No. Dígues que debe ser y que hay que ver el comportamiento de la madre, cómo actuó la madre en su vida completa y desde ahí puede partir el comportamiento de la mujer. ¿Tú has escuchado ese planteamiento? Y dime si tú le ves algún nivel de lógica a esto. ¿Tú se lo ves? Para mí... Yo lo he escuchado el planteamiento y de verdad eso se vive, perdón que te interrumpa, en los pueblos del país porque de hecho yo lo he vivido. Mi madre ha sido una mujer que fue muy bien educada, muy bien formada y mis dos hermanas y yo siempre fuimos como buen partido, como dicen ahora mismo. Conservadoras. Sí, para cualquier caballero del pueblo porque somos mujeres de familia, educadas, bien formadas y eso se da. como dicen de familia, así se da. extremadamente importante, no definitivo, porque quiero aclarar algo. Ah, no definitivo. No, 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 no. Lo que yo diga aquí nunca es el 100% de los casos. Siempre hay excepciones. Te lo decía detrás de cámara. Siempre hay excepciones. No es que, no es que son toditas que nos sirven, no es que son toditas porque hay casos de muchachitas que no se crean con sus padres, por ejemplo, que pueden servir, que son un buen partido, pero sí es importante la procedencia del hogar porque hay valores que se aprenden en el hogar. Tú pones el ejemplo de tu madre. Me imagino que fue una señora esforzada, trabajadora, las educó. Por eso ustedes eran buen partido para los chicos del pueblo que no cualquiera posiblemente tenía acceso a ustedes y eso es lo que tú vas a replicar. Esa es la formación que tú le vas a enseñar a tus hijas cuando las tengas o a tus hijos y esos son los valores que tú vas a predicar en el micrófono. No sé si me voy a entender. Otra cosa es que ahorita me desean como que tú dices que la mujer no tiene derecho. No, yo no digo eso. Yo digo que nosotros los hombres tenemos el derecho a elegir con qué mujer me meto. Y la mujer también. Sin embargo, no elegimos igual. No elegimos igual porque ustedes... Ah, tampoco eligen igual. No. A ver, ¿y qué elige un hombre? ¿Qué exige? ¿Qué quiere un hombre a la hora de querer casarse o hacer vida con una mujer? ¿Tú sabes qué pasa? ¿Tú sabes qué pasa? Pregúntale. ¿Tú sabes qué pasa? Que ustedes, para tener una pareja, solamente tienen que decirle que sí a uno de los mil pretendientes que tienen. Oye, ahora... El hombre, para tener una pareja, tiene que conquistarla, tiene que invitarla, tiene que seducirla, tiene que ser romántico, tiene que cortejarla. Y de cinco intentos, tú te juayas en cuatro. Y no ready. Tú te juayas en cuatro. Entonces, por eso es también que el pasado sexo de la mujer no es igual que el del hombre. Él sigue insistiendo con lo del sexo. El hombre que se acostó con 50, convenció a 50. Mírame, fue convincente, fue tigre, fue persuasivo con 50. Impresionó. ¿Y la mujer qué hizo? Le dijo que sí, le abrió la pierna. Ay, no, pero... Mira, no tiene que hablar de uno. Mira, este debate está bastante interesante. Por mecánica de tiempo, permíteme ir a la pausa y prométeme otro bloque. No, pero claro, dale. Porque va a llegar ahora el turno de algunas preguntas e inquietudes. Quédense ahí que me quedan exactamente minuto y medio. El show menos predecible de la radio de Hispanoamérica. Sin filtro, Radio Show. Tú lo vas a ver.